Soy Alfredo Núñez Lanz, autor de la novela El pacto de la hoguera. Es una novela que se ambienta en los años 30, en la época de Tomás Garrido Canabal, que fue un gobernador muy polémico porque era casi un dictador y prohibió la religión y prohibió el alcohol en los años 30, bueno, en los años 20 y en los años 30. Es sobre dos personajes que crecen en un contexto de grandes contrastes ideológicos. Por un lado, bueno, son dos adoctrinamientos, por un lado el adoctrinamiento religioso y por otro lado el adoctrinamiento político-militar. Ellos crecen juntos, se llaman Amador Lugardo y José Romero, en estos años tan convulsos, y se separan ideológicamente en la adolescencia. Uno se convierte en un camisa roja, que eran parte de las huestes de Garrido Canabal, era la juventud revolucionaria, y el otro salva una efigie del Sagrado Corazón, una escultura de una de las quemas, de uno de los incendios que hubo en esa época. Había hogueras públicas en donde obligaban a la gente a participar. Ellos también podían meterse a tu casa y confiscar cualquier clase de ídolo religioso, y obligaban a la gente a asistir y a repetir consignas. Entonces, es una época muy interesante de la historia de México, porque además, bueno, en esos años también hubo grandes cambios. Entonces, Tabasco era, lo decían por ahí, era el laboratorio de la revolución, como tal, era el lugar en donde realmente las ideas revolucionarias estaban teniendo frutos, estaban cambiando el panorama, pero bajo toda esta esperanza de progreso y de una actitud, pues por así decirlo, muy positiva, en realidad también sucedieron cosas terribles, como toda la persecución a los sacerdotes, el hecho de que no podías trabajar si no pertenecías a la facción de Garrido. Entonces, era una época muy difícil si se era diferente. Entonces, pues ahí también, digamos, hay un toque de novela de misterio, o de novela de, digamos, policiaca o de suspenso. Yo quería hablar sobre la historia de mi bisabuelo. Mi abuela materna me comentó que su padre salió huyendo de la persecución religiosa de Garrido Canabal, porque él salvó una escultura que hoy en día se venera del Sagrado Corazón. En una de las quemas públicas, en vez de chamuscarse, se ennegreció. Entonces, y los ojos permanecieron azules. La gente empezó a considerarla milagrosa, y para salvarla de las camisas rojas que querían destruir todos los ídolos, la fueron pasando de casa en casa los vecinos. Era hablar también un poco sobre mis propios antepasados, sin ser una novela sobre la genealogía de mi familia, porque pues no lo es, pero sí era indagar en la identidad de mi bisabuelo, que fue un hombre que en realidad estuvo siempre buscando su propia identidad. Entonces fue una manera de conocer a mi bisabuelo, escribir el pacto de la hoguera. Fue una manera de conocer a mi bisabuelo.